¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy bienvenidos. Estamos comenzando el ciclo 2017 de Educación y Sociedad. Quiero agradecer a las autoridades del canal por haberme dado este espacio. Y también quiero mandarle un saludo al doctor Horacio Donner, que ustedes lo van a ver en los próximos programas, si hoy no pudo acompañarme. Y a vos, si es la primera vez que ves este programa, te cuento. Acá vas a conocer a los rectores de las universidades. Te vas a enterar por qué es importante que una carrera esté acreditada por la Coneau. Vas a entender qué es la Coneau, de que todos los que estamos en Educación hablamos de la Coneau. Vas a saber también cuáles son las diferencias entre las carreras, que en realidad muchas veces cuando terminás el secundario no las tenés muy claras. Por ejemplo, la diferencia entre la carrera de intérprete y de traductor, entre un licenciado en Administración de Empresas y un economista. Bueno, todo, todo, todo lo que quieras saber sobre Educación Superior lo vas a encontrar en este programa. Así que no te lo podés perder. Ahora nos vamos a una pequeñísima pausa y ya comenzamos con nuestros invitados. Aprender es mucho más que estudiar. Universidad Abierta Interamericana www.uay.edu.ar El futuro sos vos. UMSA, Universidad del Museo Social Argentino, cumple 60 años. Tu potencial, nuestra experiencia. UMSA, abierta en la inscripción. Vení a conocernos. www.uay.edu.ar Uses, parte de tu historia. Saps. Ustedes, parte de tu historia. Un lugar de buraya. Un lugar de утrio. Un lugar de lo que quieras saber. Un lugar de boot. Un lugar de google可愛as. Oa. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Así que, bueno, solo felicitarlo realmente. Y como una persona destacada de todo lo que es las ciencias económicas, digamos que ciencias económicas es una de las áreas que más erigen los chicos, ¿no? O sea, cuando terminan el secundario son carreras realmente muy demandadas por los jóvenes. ¿Qué le diría usted a un joven que hoy está por comenzar esa carrera y que no tiene muy en claro, usted es contador, sea especialista en contabilidad ambiental, que no tiene muy en claro, sigo administración, sigo para contador, sigo economía. O sea, cuando terminase el secundario no tenés tan claro... Totalmente. ¿Qué le diría usted? En primer lugar, Teresa, muchas gracias por estar nuevamente en tu programa. Gracias a usted por venir un día tan complicado aparte. Sí, es complicado, pero no estamos tan lejos tampoco. Pero yo creo que lo que tú acabas de decir me parece sumamente importante. La mayor parte de los estudiantes del último tramo de la escuela secundaria no tienen definida su carrera. Y cuando se le habla de las ciencias económicas, creo que lo más importante para ellos es programas como este, informaciones que puedan tener de lugares serios para que ellos puedan elegir debidamente su carrera en función de la orientación que puedan haber tenido. En el caso de las ciencias económicas, por lo menos en lo que hace a la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires, están las carreras tradicionales, que es contador público, que es licenciado en administración. Y acá no decimos licenciado en administración de empresas, porque cuando hablamos de licenciado en administración, tenemos que hablar de distinto tipo de entes y de organizaciones que pueden administrarse, no solamente una empresa. Qué buena aclaración, ¿eh? Me parece importante aclararlo porque hay entes sin fines de lucro, porque está el Estado Nacional, Provincial, Municipal, que también debe administrarse. Tenemos la licenciatura en Economía, aquí también teniendo en cuenta lo que es la macro y la microeconomía. Tenemos la carrera de licenciado en Sistemas. Esta carrera de licenciado en Sistemas, que es relativamente nueva comparativamente con las otras, lo que trata de hacer es formar a los que van a trabajar sobre los sistemas de la máquina, es decir, no sobre la estructura física de la computadora. Y tenemos la carrera de actuario. La carrera de actuario, que en otras universidades se titula Licenciado en Estadística, y que parece algo medio secreto o algo prohibido. Sí, fama de ser dificilísimo. Prohibido, fama de ser dificilísimo. Al menos cuando yo estudiaba. Exactamente. Es aquella muy demandada sobre todo por las compañías de seguros. De seguros, claro, sí. Por los cálculos actuariales, como se llaman, que son ni más ni menos que los cálculos de probabilidades estadísticas. Tras una carrera, disculpe que lo interrumpa, que tiene poco marketing. Es muy poco conocida por el alumno del colegio secundario. Totalmente. Es correcto. Y yo me atrevería a decir que, en general, por lo que tú dijiste al principio, de que son carreras muy demandadas, no hemos cuidado demasiado el tema del marketing de todas esas carreras. Yo creo que recién hace poco tiempo, las charlas informativas se están acrecentando. Es idea tratar de visitar, como hacen universidades privadas, que me parece muy oportuno, a las escuelas secundarias para informar sobre esto y cuáles son las posibilidades y carreras que hay. Y en eso estamos. Le hago una última pregunta. Y ya quiero pasar a lo que es correctamente su especialidad. ¿Hay un primer año común para estas cuatro carreras? ¿O el alumno que ingresa a esta facultad tiene que ya saber qué carrera elegir? No. Tienen un ciclo común. Y perfectamente bien el alumno puede ingresar sin ningún tipo de inconveniente. Y elegir luego hacia dónde se dirige. Hablando de su futuro título universitario. Porque, como decíamos hace un rato, el alumno no tiene totalmente definido. A lo mejor piensa perfectamente bien que está orientado a las ciencias económicas, pero no específicamente dentro de esas ciencias económicas cuál. Correcto. Y entonces, esta es un poquito la idea. Que pueda tomar ese tiempo para definirlo y a la vez ir viendo realmente cuáles son las asignaturas que prefiere los profesores, porque tenemos nosotros la suerte de que el alumno pueda elegir horario y profesor, que no es menor, y la cátedra que elija. Por lo tanto, me parece eso sumamente valioso. De hecho, o sea, de paso, usted en la carrera de cantabilidad tiene dos cátedras con su nombre. Sí, eso es un honor que nos dispensa la universidad por haber llegado a ser profesor emérito después de algunos años. No, bueno, no cualquiera. Es un lujo realmente. Y ahora, la última pregunta sobre este tema. Digamos que estamos en la era de los posgrados, doctor. Antes, en mi época, uno se recibía licenciado en administración, daba unas materias más y era contador. ¿Eso ha sido reemplazado por los posgrados o aún hoy se sigue haciendo? Creo que está claro lo que le iba a preguntar. Perfectamente bien. Yo creo que son cosas distintas. Hoy son cosas absolutamente distintas. Hay alumnos que prefieren tener dos títulos de grado, ser contador y licenciado en administración, y está el alumno que o sigue contador o sigue licenciado en administración, y dice, pero voy a hacer un posgrado porque realmente eso es lo que me va a dar seguramente las habilidades para determinada función, determinado cargo o determinada actividad. Se han acrecentado los posgrados en gran forma. Sí, con mucha oferta de posgrados. Y yo creo que es a quien hay que atender con mayor seriedad, no porque no tenga que tener seriedad el grado, pero en el posgrado nosotros tratamos de que eso sea total y absolutamente atendido debidamente. Es decir, no intentar captar alumnos por el mero hecho de captar, ya que en la Universidad Nacional son arancelados los posgrados. Claro, porque eso cabe aclarar. Lo único que no es arancelado en las universidades nacionales de gestión estatal es el grado. Todo lo demás, si es extensión universitaria o posgrado, todo es arancelado. Es arancelado. Perdón. Tampoco es arancelado el doctorado. Ah, no sabía. El doctorado está catalogado como una especialidad de investigación y entonces no está arancelado, por lo menos en nuestra facultad, y en la Universidad de Buenos Aires no. Mis felicitaciones realmente. Eso tiene también sus problemitas, pero realmente es algo realmente importante. La idea que estamos fomentando nosotros es que el alumno consideramos que hoy es imprescindible un posgrado en la especialidad que adopte y luego llegar a un doctorado donde también se está relanzando el doctorado para que no sea simplemente un título académico, sino que pueda haber un doctorado profesionalista. Estamos trabajando sobre eso. Para Dios quiera, porque con esto vamos al tema puntual, o sea, hacer un posgrado, yo digo que es un esfuerzo realmente muy grande, no solo de dinero, sino de tiempo. Uno ya en general está casado, tienes chicos, o sea, trabaja muchas horas por día. Así es. O sea, que realmente es un esfuerzo que ojalá que aparte el mercado laboral reconozca ese sacrificio, ¿no? Eso esperamos. Bueno, ojalá, Dios quiera. Doctor, usted es especialista en un área, podemos decir, relativamente nueva, que se le está dando mucho énfasis, que es la contabilidad ambiental. Así es. Explique usted un poquito qué es y qué tipo de curso, si ya está como un posgrado, como una carrera o un curso de posgrado, también habría que diferenciar lo que es carrera y curso de posgrado, pero cuéntenos usted, por favor. Cuando hablamos de contabilidad ambiental, estamos pensando en una de las vertientes sociales de la carrera de contador público. Es decir, siempre se consideró al contador público como alguien exclusivamente numérico y frío, sin atender las necesidades sociales o las posibilidades, en este caso, de lo que es el medio ambiente. Haciendo una pequeña investigación, que fue la tesis doctoral que yo hice sobre el tema del contabilidad ambiental, ya hace años, e investigando algún parque nacional, nosotros nos dirigimos a la dirección de parques nacionales y pedimos el inventario de flora y fauna que tenía ese parque, ya que es un área silvestre protegida y teóricamente debería tener un inventario de flora y fauna. ¿No tenía? Por supuesto, nos miraron raro y nos dijeron, no, no, no tenemos nada de eso. Y entonces seguimos investigando. Uniendo esto con los principios básicos de la contabilidad, cuando hablamos de determinados términos contables como un activo, como un pasivo, nosotros podemos tomar el medio ambiente también contablemente. Es decir, ¿cómo puede ser que nosotros no tengamos activos naturales, que son los recursos naturales, y tampoco se han atendido los pasivos que son aquellos producidos por el daño al medio ambiente? Seguro. Quiere decir que este tema de la contabilidad ambiental, que lo titulé yo hace muchísimos años por hacerlo más atractivo, no es que estamos hablando de una contabilidad distinta, sino que estamos llamando a que la contabilidad refleje cuestiones que hoy no refleja. Creo que está muy claro, a ver, digo, no es lo mismo un lugar que tiene una buena forestación que un lugar que no lo tiene. Totalmente, absolutamente. Y aparte en los lugares donde la naturaleza es más áspera, debiera haber extensiones, no sé cómo se dice, impositivas. O sea, para que se pongan en fábricas, o sea, la verdad que no es mi área específica, pero no sé si eso hoy está en un posgrado, en un curso, ¿cómo se maneja? Momentáneamente estamos, sí, estudiando una carrera en la Facultad de Ciencias Económicas, una carrera de posgrado. Ah, de posgrado, perdón. De esta especialidad. Pero también para tratar de concientizar a los alumnos de grado, hay una asignatura que es contabilidad social y ambiental, que momentáneamente es optativa. Ay, qué buena eso. Pero que la idea es llevarla al plan de estudios que seguramente a partir del año que viene estará en cambio en la Facultad de Ciencias Económicas o en actualización, mejor dicho, y la incorporará como materia obligatoria. Porque ya hay normas profesionales que hablan de un balance social. Mal podemos tener normas profesionales que hablan de un balance social si no le enseñamos a nuestros alumnos de qué se trata social y ambientalmente. Pero esta parte tiene mucha lógica. A ver, digo, uno lo escucha hablar y dice, pero esto es clarísimo, digo, o sea, ¿cómo no estás ya en todas las carreras, digamos, del área de Economía, de la Facultad de Ciencias Económicas? Sí, 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 pero yo creo que no es fácil. Y recorriendo un poquito el país y charlando esto en las distintas facultades de gestión pública y de gestión privada, la conciencia que se toma es muy grande porque en todas las provincias tenemos este tema de los recursos naturales. Y en un país aparte con las dimensiones del nuestro, donde se convive con muchas realidades totalmente diferentes. Por supuesto, y que además esos recursos naturales, Teresa, se dan en concesión. A ver, perdón. Lógicamente, muchos de nuestros recursos naturales se otorgan en concesión a particulares. Ah, 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 claro. La pregunta es la siguiente. Seguramente los particulares que aspiran a obtener la concesión conocen la riqueza del recurso natural. El Estado, nacional, provincial, municipal, lo conoce. Y si lo conoce, ¿por qué no está registrado? O sea, está clarísimo. Realmente es un tema apasionante. Lo último que le pregunto a usted, o sea, esto va a ser como una especialidad en una carrera de posgrado que seguramente podrán hacer contadores, licenciados de administración, economistas y actuarios. Así es, así es. Y como materia optativa, ¿va a estar en todo este grupete de carreras o solo en la carrera de contador? Como materia optativa está hoy en la carrera de contador y la idea es tener el tema social ambiental en todas las carreras. Se me parece interesante. La verdad que es un tema que me parece apasionante porque realmente es en el mundo en que estamos viviendo. O sea, es una realidad que no podemos negar. Y una cosita más. Recientemente, la semana pasada, estuvimos charlando en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires con varios legisladores de distintos partidos, donde ellos mismos nos decían que no hay una ley en la Ciudad de Buenos Aires que obligue a la contabilidad pública a registrar los recursos naturales en la contabilidad centralizada. Sí, es fundamental, digamos. O sea, más que un minutito, creo cuánto nos queda, chicos, un minuto en esa cámara a los chicos que van a empezar ya este año la universidad o la facultad. Un mensaje cortito. El mensaje es muy simple. Por favor, sigan la carrera que realmente les guste. Para eso tienen que informarse. Y creo que estamos en condiciones, desde este programa y desde las distintas facultades y universidades, para hacerlo. Por favor, escúchenos cuando lo planteamos y nosotros queremos escucharlos a ustedes para sacarles absolutamente todas las dudas que tengan. Gracias, Teresa. No, gracias a usted, Héctor, y como siempre ha sido un placer tenerlo en el programa. El placer fue mío. Por favor, ustedes no se vayan que el programa sigue. Les cuento que la semana pasada estuve en Salta y tuve el placer de estar con el rector de la Universidad Católica de Salta, el ingeniero Rodolfo Gallo Cornejo. Yo no les cuento nada. Vean ahora el reportaje. Ahora estamos grabando desde los estudios de la Universidad Católica de Salta y estoy con su rector, el ingeniero Rodolfo Gallo Cornejo. ¿Qué tal, ingeniero? ¿Cómo está usted? Bien, bien. Gracias y gracias por la visita al campus y a nuestros estudios. Gracias a usted por recibirme y mis felicitaciones por lo que es este campus, que realmente es una maravilla. Gracias. Es lindísimo. Ingeniero, ustedes son una universidad que tiene aproximadamente más de 50 años, 53, si no me equivoco. Así es. Y han sido los pioneros en lo que hoy es un boom, que es la educación a distancia. Sí, efectivamente. Pero cuéntelo usted, por favor. Sí, en realidad es una de las fortalezas, digamos, de ventajas competitivas de nuestra universidad, el tema de nuestra inserción en lo que es el sistema de educación a distancia. Como bien mencionaste, efectivamente hace unos 30 años se tomó una decisión que en ese momento... Crece una locura. Totalmente. Tenemos que agradecer a esa visión, a esos visionarios que vieron más allá lo que en ese momento era la educación e introdujeron a la Católica de Salta el sistema de distancia, lo que nos permite liderar por muchísimos años este sistema de educación, lo cual aspiramos a volver a liderarlo, digamos, en corto tiempo porque estamos realmente haciendo una revolución pedagógica, tecnológica sobre el sistema, de tal manera de volver a posicionarnos, digamos, como líderes dentro del sistema de educación a distancia. Que aparte es un alumno que ha cambiado mucho porque hace 30 años estas tecnologías que hoy los chicos manejan mejor que uno, lamentablemente, no existían y hoy vino para quedarse la tecnología. Sí, eso ayuda mucho. El hecho de que la sociedad hoy con la tecnología sea lo con natural, evidentemente, amiga mucho más, digamos, con el sistema de lo que llamamos educación mediada por TICS. De hecho, un poco lo que vos estás mencionando, quizás cuando empezó el sistema estaba apuntado por una cuestión lógica y razonable a la gente que trabajaba, que no había puesto en el momento y que se le brindaba una oportunidad. Hoy, la edad que está entrando bajó muchísimo y ahora tenemos, digamos, los dos públicos, si vos querés, simultáneamente, no es uno u otro. Hemos visto que sigue habiendo una demanda de gente que efectivamente trabaje, que no puede acudir a clase de 8 a 12 como un chico de 18 años y muchísimos chicos que encuentran en este sistema por dos razones, lo encuentran atractivo por dos razones. Mucho más familiar que hace 30 años, claramente. Claramente familiarizado, le es atractivo estudiar desde su casa porque además tiene múltiples intereses, digamos, esto les permite hacer, desarrollar esto y además, llegamos, en este momento estamos llegando a las 100 sedes. estamos inaugurando sedes importantes como Rosario, estamos relanzando Buenos Aires a 50 metros del Obelisco, estamos abriendo La Rioja y otros puntos más del país. Y hemos llegado y llegamos a lugares donde nunca podía haber llegado la educación superior universitaria si no fuera por este tipo de sistemas. que el lema sería que la universidad llegue a donde vos estás. O sea, eso es muy bueno. Y supongo que al principio deben haber tenido mucha resistencia de toda la parte de profesores que hoy ya no debe ser tanta. Yo creo y en esto admiro enormemente a quienes empezaron el sistema la primera batalla de la cultural. Entender, inclusive todos tenemos el paradigma que nos hemos educado en un sistema presencial. Todos tenemos el profesor con la tiza y el pizarrón. Pasar a este otro sistema realmente es una revolución más que tecnología cultural, es la más importante. Hoy, recorrido el camino que hemos recorrido, tenemos muchísimos profesores ya en distancia. Bueno, en un momento me preguntaba sobre la diferencia de un profesor de distancia y de presencial. Hay profesores de presencial y muy buenos que efectivamente se han reconvertido también a este sistema mediante capacitación, obviamente, porque hay que saber manejar la plataforma, manejar este tipo de herramientas. Y hay otros que se han especializado en distancia, que generan contenidos y se han especializado porque implica un seguimiento casi diario de los foros, los webinars que estamos incorporando. La producción es distinta, es distinto de estar frente a una cámara y dar la clase que está frente a los alumnos. No es lo mismo. No es lo mismo. Claramente no es lo mismo. Hay un proceso de adaptación por un lado y de generación de profesores especializados diría en el sistema de distancia. Es una pregunta, usted me ha dicho fuera de cámara que tienen estadísticas de ambos sistemas. Sabemos que la deserción en el tema presencial en el primer y en el tercer año es importante. ¿En el sistema de distancia es igual la deserción o el alumno de distancia está más comprometido y deserta menos? Mirá, en ese punto no hay una gran diferencia en el tema de deserción. Nosotros, las estadísticas nuestras, digamos que son parejas la deserción. Es un problema tanto en distancia como en presencial. Y en todas las universidades de todo el país. Lamentablemente, es mal de muchos que tenemos una lucha todas las universidades del país contra el tema de desganamiento que llamamos y contra muchas veces también el otro problema que en la otra punta que es la bajas tasas de graduación. Son los dos grandes problemas que tiene la universidad argentina en general por los cuales nosotros no somos ajenos. ¿Qué hacemos respecto a eso? Buscamos incesantemente acciones remediales. Es decir, ¿cómo? No bajando el nivel de nuestras carreras sino haciendo, por ejemplo, poniendo cursos de verano, poniendo más apoyo de tutoría, poniendo mucho más herramientas e inclusive hay una cuestión que nosotros llamamos el proceso de convergencia 2020 que es empezar a ayudar a los profesores de presencial también con herramientas virtuales. Claro, sí. ¿Me entiende entonces por qué? Porque hoy el profesor te da una clase lo ves una vez por semana a través de un foro de que subir las preguntas, tener los ejercicios y todos los prácticos en línea estamos yendo a una convergencia entre los sistemas virtuales a distancia y los sistemas presenciales. Para este nuevo alumno, o sea, porque estas generaciones han nacido con la tecnología, la tienen absolutamente incorporada y realmente es la forma de acercarse a ellos, ¿no? Totalmente. Claramente. Nosotros estamos muy preocupados por eso, estamos viendo, digamos, tratando de adelantarnos la jugada y viendo que existen otros modelos, que existen modelos de la exterior, cómo se están manejando de esta manera, de tal forma de, también en este sentido, liderar, digamos, las innovaciones pedagógicas que necesitan nuevas generaciones que demandan otras cosas. Evidentemente, vienen con otra formación, con otros paradigmas que no son los mismos de nuestra generación, eso lo tenemos súper claro, lo tenemos claro, no queremos imponerle eso, sino adaptarnos sin bajar un ápice de lo que es la calidad educativa, eso lo tenemos súper claro, que la profundidad del conocimiento y todo lo que nosotros estamos como formación, no podemos ceder en ese punto, al contrario, sino que facilitar y profundizar más a través de estas herramientas. Seguro, y aparte, ustedes tienen muchísimos egresados en todas las áreas del saber, porque tienen muchas facultades de ambas modalidades, totalmente. Nosotros tenemos, por ejemplo, en la región nuestra, evidentemente, una influencia muy grande, de hecho, nuestros egresados son referentes, digamos, en toda la región, y también, digamos, a lo largo de estos casi 25, 30 años que tenemos el sistema de distancia, cuando voy a todas las delegaciones del interior, me encuentro... Hay egresados de un casal de distancia en todas partes. ...por todos lados, ocupando, digamos, puestos muy importantes, por ejemplo, abogados que son presidentes de la corte de algún lugar, sea evidentemente que la influencia positiva que tiene el sistema a lugares donde no podemos llegar de ninguna otra manera si no es a través de esto, de sistemas... Y que aparte al alumno le hubiese sido muy difícil también a estudiar, o sea, y aparte ustedes tienen en todos los escalones, porque también tienen todo lo que es posgrado, para mí en posgrado es una maravilla, porque vas a un profesional que ya tiene claro el idioma, y muchas veces en nuestra Argentina parece profesional hacer un curso presencial es muy costoso, no solo por el costo del curso, sino por el lucro cesante que eso genera, o sea, realmente poder llegar a la modalidad de distancia a mí me parece magnífico, nosotros desde que nos hicimos cargo de rectorado, uno de los temas más importantes que hemos encargado es este, veíamos que hay un vacío de alguna manera en el tema que es educación de posgrado a distancia, hemos empezado a generar un montón de carreras que en este momento están en evaluación de Coneau, pues los posgrados son evaluación de Coneau, y también en la generación de lo que se llama educación continua, porque entendemos que nosotros tenemos que acompañar también nuestros profesionales, los tenemos 4, 5, eventualmente 6 años dependiendo de la carrera dentro de la universidad, y después ¿qué hacemos con los 35, 40 años de desarrollo profesional de esa persona? Entonces, para cubrir las necesidades que esa persona que fue alumno nuestro, que después sigue teniendo necesidades de actualizarse, bueno, ahí estamos nosotros y estamos poniendo particular énfasis en todas las facultades de generar contenido de distancia, ese es, te diría, el desafío para los próximos 2, 3 años en generar una masa importante. Yo antes decía que el futuro, es el presente, es el presente, ingeniero, un placer haberlo tenido en el programa, a todos ustedes acérquense a UCASAR, averigüen la modalidad de distancia, creo que todavía están a tiempo de inscribirse para el ciclo 2017. Aprender es mucho más que estudiar, Universidad Abierta Interamericana, www.uay.edu.ar El futuro sos vos. UMSA, Universidad del Museo Social Argentino, cumple 60 años. Tu potencial, nuestra experiencia. UMSA, abierta en la inscripción, vení a conocernos. www.umsa.edu.ar UCEs, parte de tu historia. Música. 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¿Qué tal Fede? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Muy bien, por suerte Son suele estar en los 20 años de tu ciclo Sí, un montón ¡Qué vejeste! Un programa de educación haya sobrevivido 20 años en la calle Habla muy bien de vos Es un logro gigante Efectivamente Bueno, dejame que te presente Vos sos licenciado en educación Y sos director general de los colegios Northbridge Porque son tres colegios, ¿no? Así es Una en Pilar, otra en Saavedra Y otra en Mendoza Correcto Es un colegio que se caracteriza por tratar con chicos que tienen un coeficiente intelectual superior a la media ¿Es correcto lo que estoy diciendo? Bueno, en realidad tiene chicos de todas las características Y tiene algunos programas especiales para chicos que tengan una inteligencia superior o algún talento particular Esto fue un tema fundacional Porque quien fundó este colegio es una persona que tiene el récord mundial en recibirse una carrera universitaria A los 19 años era contador En un año y 10 meses se recibió Y lógicamente él en el colegio se aburría como una ostra drogada Con lo cual a los 20 años dijo yo quiero hacer un colegio donde la gente capaz como yo no le pase esto Yo graciosamente lo conocí en ese momento Él tenía 20 años en un programa en su momento Bernardo Neustadt Y le dije, mira, tenés un programa que graciosamente sigue existiendo hoy Que es que uno es la estructura del sistema educativo argentino Que no te permite tener un colegio de este tipo Sino que tenés que tener un colegio común y hacer cosas especiales La otra, bueno, es que un colegio para muy poca gente sería Cosa que no es teóricamente inviable Y la tercera que le dije es que un adolescente súper dotado Primero es adolescente y después es súper dotado Bueno, lógico, a ver, su nivel de inteligencia no coincide por ahí con su nivel de madurez Efectivamente, hay que trabajar también mucho la parte emocional Y quizá en algunos casos más o distinto por lo menos en lo que es un chico con habilidades especiales Con un coeficiente intelectual superior a la media Así es ¿Cuáles son los problemas más comunes que presentan? Yo supongo que aparte de aburrirse van a ser muy indisciplinados o no No, depende, pero por ahí los que se aburren son indisciplinados Pero permíteme que tenga una pequeña acotación previa Porque yo no tengo el menor criterio jurídico La semana que viene cumplo 43 años Desde la primera vez que pisé un aula como educador Pero criterio jurídico no tengo Cuando sale la ley de educación en el 2006, el artículo 93 Habla de estos chicos Dice que todas las jurisdicciones deberán garantizar la detección temprana Y los mecanismos como para que estos chicos sean educados Por flexibilidad escolar o aumento de escolaridad Esto pasó en el 2006 Yo digo, si yo... 11 años después, ¿no? Estamos 11 años más tarde, pero vuelvo al ejemplo que quería poner Yo a fin de año mandé un mail a los docentes del colegio Diciendo a mí, el año que viene, como son los 200 años del curso de los Andes Vamos a hacer una especie de proyecto de educación institucional Sobre el curso de los Andes ¿Qué va a hacer cada docente? Y cada docente me mandó un mail diciendo Bueno, yo en matemáticas voy a hacer tal cosa Yo en geografía, yo en historia, yo en dibujo, yo en música, lo que fuera Es decir, dentro de mi falta de criterio jurídico no dije Para el 8 de diciembre quiero que me presenten un papel con 33 páginas Que por lo visto es como hay que decirle las cosas a las jurisdicciones Porque ninguna jurisdicción hizo nada Y van 11 años en que el artículo ese No todas, pero casi ninguna jurisdicción lo reglamentó Diciendo, bueno, nosotros vamos... Está marcado por la ley La ley es la que dice que hay que hacer algo especial para estos chicos Perdóname que te ponga un ejemplo de un chico talentoso Yo supongo que cuando Messi tenía 8 años Podía jugar al fútbol con los que tenían 12 tranquilamente Seguro Estoy absolutamente seguro Ahora, no sé si podía estar en clase de matemáticas O de lengua o de dibujo con los que tenían 12 Probablemente, estoy casi seguro que no podía estar Era la única opción que Messi tenía Hoy la única opción de un chico que es brillante en inglés o en matemáticas Es rendir grados libres Todas las materias, suponiendo que tenga Como para avanzar en la materia que le gusta O sea, no hay la posibilidad de hacer cross grading Que es lo que se hace en colegios como el Norwich No, no es el único, pero es donde vos decís Bueno, tengo chicos de distintos grados Que comparten una habilidad común Como para que en determinados momentos se haga eso O un método del caso A ver, a ver, a ver, te interrumpo para que todo el público lo entienda Vos hablas muy rápido Fede, no te ofenda Hablo rapidísimo Si un chico tiene una gran habilidad en un área del saber Va a estar más adelantado en esa área Pero no en todas las demás asignaturas Y va a compartir con chicos más grandes lo que sea en esa área Que él tiene un don especial Es lo que debería poder hacerse Y es lo que debería estar reglamentado Pero hoy no está reglamentado así Entonces hoy la única posibilidad que tiene Yo te voy a contar mi caso particular Yo no soy un superdotado Pero, digamos, yo tengo una inteligencia por arriba de la media Yo en el colegio también me aburría como una ostra Y mi posibilidad era decir Bueno, ¿qué hago? Doy libre Pero yo dibujaba como la mona No, no, no Si la educación física no lo hubiese pasado Bueno, la educación física me iba bastante bien también Pero bueno, mi única opción fue dar quinto año libre Y yo pedía, por favor, que no me vaya mal en literatura Pues matemáticas, química, física La pasaba de taquito Pero leer 500 libros Ahora me gusta Pero en su momento me reventaba Bueno, entonces Mi única posibilidad fue dar un año libre Como para terminar antes Algo que era una tortura Convengamos que en general Yo no conozco persona que sea excelente En todas las áreas de saber Son contados con los dedos de una mano En general hay alguien que se Descolle en música Como vos bien dijiste, Messi en deportes Otros en matemáticas Otros pintan que a los tres años Que no podés creer Qué maravilla que es lo que ha hecho este chico Pero Tere, vos fíjate El chico que es un habilidoso para pintar o para la música No puede satisfacer esa necesidad Dentro del colegio ¿Por qué? Porque de música o de dibujo Hay dos horas semanales Sí, muy poquitas horas Y encima es dibujo en el sillón O sea, no tiene la posibilidad Entonces, ¿qué pasa? Aquí nuevamente tenemos un problema Esos son los chicos que después terminan dejando el colegio Los que son muy buenos, por ejemplo, en danzas Como danzas les lleva muchas horas No pueden congeniar Ponerle, hacer el teatro colón Que es donde estudian con el colegio Por decirlo normal Entonces es una de las dos opciones Además tenés otro problema Que es la inequidad de esto Porque al no poder satisfacer en el colegio El único que puede ir a clases particulares de música O clases particulares de dibujo Es el que tiene plata Entonces, si vos me decís Bueno, no, está reglamentado en todos lados Que los chicos talentosos en música Tienen ocho horas de música O como pasa en el resto del planeta Que aquí hay una especie de idea Que es que más educación es mejor Que, si querés, algún día podemos discutirla con más tiempo Pero en la mayoría de los países del mundo La educación obligatoria Es decir, los chicos se pasan ocho horas en el colegio Pero de esa educación obligatoria hay cuatro horas y medio o cinco Y de esas cuatro horas y medio o cinco Tienen materias optativas y materias obligatorias El resto del tiempo Tienen aprendizajes Pero sin nota Entonces ahí es donde tocan el violín Pintan, juegan al rugby Estudian o hacen clubes de lógica De matemáticas o títeres Pero nadie les pone nota Están motivados Pero se pasan muchas horas en el colegio Pero no obligatoriamente Acá un chico que encima se pasa ocho horas en el colegio Y es un talentoso para la música, ponele En el colegio tiene dos Y después se tiene que pasar dos horas más todos los días Con lo cual descuida matemáticas, descuida lengua Las papás lo tienen que poder llevar Se puede poder pagar Así es Realmente es un trastorno Ya hablemos si les gusta dibujo, danza Bueno, yo conozco muchas amigas que han estado en el Teatro Colón Que no han podido terminar el secundario Realmente, o sea, porque era incompatible poder hacer las dos cosas Y eso, como vos bien decís No debiera ser así No, debería existir la reglamentación Que te permitiera que chicos talentosos para alguna cosa O con alto coeficiente en general O los cuatro o cinco que decís vos contados con los dedos a la mano Que son talentosos para todos Que son talentosos en todos Sí, es rarísimo En general tenés un don muy grande para un área del saber Qué sé yo No sé, mismo los que son genios en matemáticas O en programación en general En todas las áreas no son tan buenos Igual es lógico O dibujarán mal O harán mal deporte Pero bueno, esto hoy Entonces es muy difícil de manejar Un chico con ese tipo de habilidades o talentos Con lo cual Lo que hay que hacer primero Es detectar desde chico cuáles son esos talentos Y no es sencillo Porque cuando son chicos Uno a veces confunde la inteligencia con la madurez Lo contrario a lo que le pasó a Einstein Einstein era un tipo inteligentísimo Pero que se ve que tardó en madurar intelectualmente Entonces lo querían utilizar en el colegio Y una de las personas más inteligentes que existió sobre la tierra Entonces cuando son chicos Hay que tener los mecanismos para detectarlo Una vez que uno lo detecta Lo que tiene que hacer también Es ver cómo fomenta eso sin descuidar lo otro Porque un tipo que también sea un artista espectacular Con la pintura Bueno, es bueno que aprenda lógica y matemática Es bueno que haga deporte Es bueno que lea Es bueno un montón de cosas Ahora no que dedique la mayor parte de su tiempo A hacer cosas que le pasan a kilómetros de su afectividad Pero ahora te hago preguntas puntuales ¿Vos trabajás claramente en este colegio? ¿Tenés no sé qué porcentaje de chicos con estos dos? Es que es muy difícil sacar porcentajes Porque te insisto Vos tenés chicos que tienen talentos para cosas muy específicas Bueno, pero más o menos O sea, ¿en qué edad es cuando más se desarrolla ese talento dentro? Porque en el colegio está más o menos 13 años Digamos, ¿no? Sí Y cómo se trata con los compañeros Cómo es la integración social, ¿no? Porque yo me imagino que debe ser bastante difícil todo el tema social Por eso, tenés que trabajar mucho el tema afectivo El tema de educación y la afectividad Hay que trabajarlo muchísimo Para que no se pase por ninguno de los dos lados Ni porque sobra todo el mundo Por eso les exige demasiado Correcto Y el chico no deja de ser un chico de 10 años Por ahí o de 8 años O sea, el hecho de que tenga una inteligencia superior Como vos vienes decir No tiene nada que ver con su madurez En absoluto Para contestar como un nene Tenés que trabajar mucho con los papás Porque todos los padres imaginamos Que nuestros hijos son los mejores que hay en el planeta Y que son con unas capacidades enormes Y tenés que trabajar también mucho con los papás Que muchas veces confunden Y exigen a los chicos Y los chicos rinden Pero por sobreexigencia No porque les guste O por talento natural Sino porque los sobreexigen Los chicos se sobreadaptan Y sí, te parece que todo es magnífico O sea, no es una tarea fácil De hecho, en el verano hubo un grupo de padres Que publicó un artículo en La Nación Sí, sí, yo le he hecho un reportaje en el micro Que tengo en C5N Vino el papá y el nene O sea, y realmente el chiquitín era un placer escucharlo Lo había detectado una maestra de matemática Y cuando le dio los ejercicios Él le dijo No me puedo hacerte esto Vos sabés que yo esto ya lo sé hacer Y ahí lo mandó a la rectora Y la rectora dijo que no sabía Si estaba hablando con un chiquito de 8 años O con uno de 12 Le hicieron después todos los tesis Sí, qué sé yo Esa era que tiene un coeficiente de 130 Un monstruo O sea, para lenguas vivas Y bueno, ahora está ayudando a los demás compañeros Creo que se nos está yendo el tiempo Con la legislación actual, lamentablemente Tenés muy pocas posibilidades De que esto, que es lo mejor para el país Es que cada persona saque lo más que pueda De su propio talento Bueno, entonces sería buenísimo Que se flexibilizaran un poco las leyes Como para permitir que los colegios Que trabajan esto Lo trabajen un poquitín mejor Vamos a hacer hincapié en este programa Para que se logre Porque aparte beneficia no solo a los chicos Sino de las familias Y a la larga nos beneficiamos todos Te saludo Fede, ha sido un placer tenerte En el primer programa de este ciclo A todos ustedes realmente les agradezco Que lo hayan visto todo el programa Les repito que este programa Lo pueden volver a ver Tanto en Facebook como en Youtube Y también en www.esm.com Educacionysociedad.com.ar Y nada, hasta la semana que viene Si Dios quiere Chau Y nada, hasta la semana que viene